¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Hoy quiero hablarte de un modelo de campana que me gusta mucho. Es el modelo Sweet de Elica y te voy a explicar algunas de las claves. La tienes en diferentes acabados y colores. Pero lo que más me gusta de esta campana, y me llamó la atención cuando me lo explicaron la primera vez, es que se hace toda en una única pieza, no tiene ninguna unión. Se hace con un molde y queda así de bonita y con este tacto tan chulo. Lo mismo que ocurre en la parte superior, ocurre en la parte inferior. Toda ella está hecha en una única pieza. Y claro, el no tener ninguna unión y el no tener ninguna junta, hace que su limpieza sea muy sencilla. Trae un perfil de iluminación en la parte de atrás que nos da la luz perfecta y además, quiero que te quedes con este detalle. Al revestir la pared con el frente del mismo material de la encimera, en este Silestone, tuvimos que hacer la forma curva que hacía la misma campana. Buen trabajo de nuestros marmolistas. Espero que te haya gustado esta campana. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!